La biblioteca, un edificio, un conjunto de libros, películas, CDs... La Biblioteca de la Diputación La Coruña es un organismo vivo que va cambiando y adaptándose a las necesidades de sus usuarios y usuarias y al mismo tiempo, de forma casi imperceptible, promueve valores y ofrece oportunidades. Un lugar de encuentro, de trabajo, de ocio, en el que todos y todas podemos encontrar lo que necesitamos en cada momento. Aunque no siempre sepamos lo que estamos buscando. Un organismo capaz de transformar la sociedad. ¿Cómo? Os voy a poner algún ejemplo. Seguidme. Talleres de literatura, lugares de encuentro alrededor de una obra donde cada uno aporta su visión y ayuda a completar y formarla de todos, construyendo una sociedad más inclusiva y abierta. Talleres de inglés, porque en un mundo globalizado es importante abrir fronteras y dar oportunidades a toda la sociedad. Talleres de programación con el ego-guido y videojuegos en 3D, siempre mirando hacia el futuro con las nuevas tecnologías, aumentando el trabajo en equipo y el progreso de las nuevas generaciones. Talleres de plastilina, porque no nos olvidamos de la creatividad y de la importancia de crear espacios donde la imaginación y la construcción con nuestras manos nos convierten en protagonistas de lo que hacemos. Talleres de pintura, porque el arte corre por nuestras alas y nos imprena de acuarelas de todos los colores, porque juntos, en nuestra diversidad, podemos formar grandes obras. Conferencias Conocer Galicia, un lugar de encuentro con nuestra cultura y nuestras tradiciones, donde recordar, aprender y compartir vivencias. Tablón de anuncios, donde compartimos cosas de interés y de participación ciudadana, desde exposiciones hasta conciertos o charlas sobre distintas temáticas. Organización de distintos concursos para promover la igualdad, la no violencia o el patrimonio cultural y turístico de la provincia, entre otras cosas. Préstamos especiales a centros educativos, apoyando y promoviendo los valores que ayudan a construir la sociedad que queremos. Además, la transformación llega a todas las esferas. Y la Biblioteca de la Diputación de la Coruña va a donde tú estés. Estoy leyendo un audiolibro de Camino al Trabajo. Yo estoy leyendo un libro en el Biblio de la Coruna y participando en un club de lectura online. Yo consulto las novedades, sugerencias y algunas curiosidades que me ofrece la biblioteca a través de las redes sociales. Yo solicito la compra de un libro que me mandaron leer en clase. La Biblioteca. Un mundo por transformar. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando? Gracias. Gracias. Gracias.